Chome, la primera pregunta que tengo para ti. ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que influías en los demás? Ay, ¿cómo? La primera vez que me di cuenta que influía en los demás es cuando le dije a mi perrito que brincara de un árbol porque no estaba tan alto. Y se quedó la pata. Entonces dije, esto puedo usarlo para el mal. No, este, mira, pasó bien raro porque fue, digo, en redes me pasó. Cuando yo estaba en ingeniería en Chihuahua, me daba mucho por, no sé, comentar cosas cagadas, así. Y entonces abro mi cuenta de Twitter y empecé a relatar literal mi vida Godín a la banda. O sea, vía básicamente eso, cómo batallabas con la señora de las copias, que la cafetada no funcionaba, que te iban a mandar a jalar a las seis de la mañana, que te ponen a la junta el día de tu cumpleaños. Entonces a la gente supongo que le empezó a gustar eso. Y nada, pues empecé como a tener más seguidores y me empezó a seguir como gente importante. De repente me comentaba algo y decía, pues allí como diferente banda, sobre todo chicos o chicas que yo admiraba en Twitter. Y dije, güey, esto es tan padre. Porque era, mira, no era ningún afán de tener una influencia en él, ¿sabes? O sea, empezó de una manera así de, para mí era divertido, era una manera de conocer personas nuevas. Y se me hizo increíble, entonces, no sé, en ese sentido me gustaba mucho. Qué interesante, qué interesante, pues que fíjate cómo justamente muchos de los líderes tienen este rasgo natural, ¿no? De decir, vale, quiero compartir y comienza de manera natural a influir. No es el hecho de decir, ¿a quién influyo, a quién influyo, a quién influyo? Fíjate, platicaba el miércoles pasado, fuimos a las oficinas de YouTube. Y una de las cosas que comentábamos con la CEO de YouTube, con Susan, decía, el común denominador de todos los bloggers o de todos los youtubers, gente que ya tiene como un gran nombre, no tengo que sea yo, pero gente que va ahí, que es increíble. Y es eso, o sea, es empezar a transmitir, empezar a querer decir algo, primero porque lo necesitas, y después porque es muy padre esa conversación que se tiene con otras personas que de otro modo no nos conocerían. Eso para mí es lo central. Claro, claro. Dentro de todas estas historias que has tenido a lo largo de la vida, Chomel, ¿cuál ha sido tu mejor momento de tu vida desde niño hasta ahorita? El instante que de verdad cambió tu vida. Hijo, güey, deben ser, han sido muchos, este, recuerdo, por ejemplo, cuando nadaba, eso, estaba chiquito, y mis papás, por ejemplo, iban los dos a verme nadar, tengo muy presente el apoyo de mis papás toda la vida, siempre así como, mi mamá era una persona que no le daba pena, por ejemplo, este, llevarse la pancarta y gritar. Ya sabes, mi hijo, ¿sabes? A mí al principio yo decía, mamá, no mames, pero ahora, güey, ahora, hace poquito platicaba con varios amigos que son, este, pues que están en diferentes ámbitos, y todos coinciden, ¿qué padre, güey? Dice, porque de pronto era invitar a tu papá a tu recital y que no caía, invitar a tu papá a tu competencia de karate y que no iba, mis jefes estaban los dos, güey, ocho de la mañana, mi jefe seguro iba crudo esa madre, pero, pero estaban los dos grite y grite, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, este, me gustaba, por ejemplo, mucho, digo, gracias a usted tiene como etapas padres, todas, de las que no me arrepiento nada, y que no dejo con esas cosas, trabajar en la maquila fue para mí una cosa súper fregón, o sea, yo tenía, eh, de 10, 15 mejores amigos que era el equipo de ingeniería, mucho, o no, mucho más mayores que yo, si me están viendo, perdón, pero, no, eran, 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 pues, por ejemplo, qué te diré, como, yo tenía 23, y ellos rondaban los 35, por ahí, y era como convivir con gente brillante, aparte, y que admiraba yo en un sentido de su análisis, su capacidad de trabajo y todo, éramos bien cuates, güey, entonces, yo trabajé en la maquila 10 años, y te educan desde, o sea, a mí me gustaba un chorro, que me, que me cuidaban, Marcos, desde, desde, tus puntos de Infonavit, hasta no me gusta la gorrieta con la que estás saliendo, ¿sabes? No, no es así. Eran para mí como hermanos mayores, güey. Órale, qué bueno. Es hombre, y actualmente, digo, el pulso, el pulso para mí es, o sea, es trabajar en tu trabajo, sí, ideal, perfecto, espectacular, no soy, o sea, y eso me gusta mucho decirlo, no soy más feliz que cuando está en la maquila, solo es un trabajo más divertido, pero, pero, siempre, o sea, quiero conservarme, estando siempre feliz, igual, ¿no? ¿Te gusta mucho esta fraternidad, güey? Mucho, güey. No, yo soy muy amiguero, o sea, si puedo, o sea, de verdad es, para mí, en donde he trabajado, con quien he comido, procuro que sean cuates, güey, y eso te deja mucho más a la rara, porque, de repente pasa, por ejemplo, fuimos hace, hace como dos meses a Chihuahua, a dar conferencia, y estaban mis amigos del parkour, y mis amigos de la ZECU, y mis amigos de la maquila, y dices tú, güey, vas como viendo este, como si fuera una colcha hecha de parches de gente bien especial, eso es muy chido, y te deja mucho más que, no sé, como dices, ¿no? El micrófono que puedes llegar a tener, el barro que te pueden pagar, eso en realidad es lo, para mí, lo realmente significativo. Gracias, Chumel. Ahora, vamos del otro lado de la moneda, Chumel, dentro de, también, seguramente a lo largo de la vida has cometido errores, y te has caído, ¿no? Nos ha sucedido a todos. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu vida, Chumel? Yo creo que sería, sin duda, cuando estuve los 10 años en la maquila, me iba muy bien, o sea, estaba bien padre de trabajo, me entretenía un chorro, me gustaba mucho lo que hacía, y fueron 10 años que yo buscaba, por ejemplo, ser gerente y ser jefe, porque tenía como esta onda de, pues, ser ejecutivo y cabrón, ya sabes, y no pasaba eso, no por culpa, obviamente, de mi inexperiencia, a lo mejor, obviamente, de que, este, pues, era mi único trabajo, digamos, y de pronto, quemar las naves, venirme al DF, renunciar a mis tres chambas de aquí, empezar a sacar el pulso de la república solito, y yo, puta, güey, es una chinga, porque me acuerdo que para explicarle, explica a tu papá que vas a dejar 10 años de ingeniería, güey, para venirte a hacer YouTube, o sea, me veo con una cara de chinga este cabrón, o sea, así, güey, como cuando tu hijo te dice que va a ser músico, entonces, madre, ¿sabes? O sea, lo puede ir súper cabrón, o, güey, lo vas a mantener, ¿sabes? Entonces, eso para mí fue una experiencia bonita, estuvo muy difícil, al principio fueron cosas así, puta, güey, así de, se está acabando la lana, y todavía no te consigues ni un patrocinio, entonces, pero al final del día, digo, todo salió bien, y no sé, para mí eso era lo que más aprendí, y si yo tengo hijos algún día, eso los va a decir, o sea, se pueden hacer cosas muy relevantes, muy bonitas, se puede tener tu trabajo soñado, sin hacer trampa, sin robar, sin ser un hijo de la chingada con otra persona, por ejemplo, esa es la lección que a mí me dejó, o sea, de que sí fue para Durden, y para mí cuando creamos el pulso, un chingo de chamba, y ahorita está pagando, y paga padre, ¿no? Entonces, eso es chido. Qué bien, cuéntame, este, Chumel, Chumel, ¿dónde estabas? ¿Estabas acostado? ¿Estabas tomando una cerveza? En el momento en el que dijiste, va, mando todo al carajo y me voy por allá. Estaba en la oficina en Reforma, cuando me vine a dirigir aquí un periódico, y al mismo tiempo que empecé a dirigir el periódico, saqué el pulso de la república, y me acuerdo que estábamos escribiéndolo, y vi el guión y dije, madre, está bueno esto, o sea, está bien chido, pero estaba en la oficina justamente, este, estábamos discutiendo unas cosas de la banda editorial del periódico, y me regresé al lugar, me acuerdo que me tomé el café, y dije, chingues su madre, vámonos, güey, así, mañana le digo a este güey, que muchísimas gracias, güey, les digo a todos que thanks, y a ver qué pasa, ¿no? Pero así fue, no te diría que fue como un golpe así de, ya me decidí hoy, ¿no? Fue gradual, fue como de, estar pensando cada vez, por ejemplo, el pulso, cada vez más me dominaba la cabeza, cada vez más pensaba en él, cada vez más dejaba dormir, y dije, güey, ya, o sea, es como le digo mucho a la banda, cuando estábamos en conferencia, era un proyecto que a mí me incendia por dentro, ¿sabes cómo? Y en el momento me pasaba que era, pues no sé, lo mejor que me podía pasar, y dije, güey, pues chingues su madre, o sea, dijo, lo que pensaba era un argumento muy lógico, y te lo digo desde la perspectiva de Chihuahua, si todo falla, güey, soy ingeniero, no pasa nada, tengo una chamba, o sea, todo bien, o sea, inténtalo, güey, dale un año, y eso dije, oye, empecé en diciembre, dije, sí, en diciembre del 2003, sí, creo, si en un año esta mano lo estaba dejando, pues no pasa nada, güey, y no pasa nada, o sea, muchas veces una gente dice, con un fracaso, si hubiera fracasado el curso de esto, no pasó, no salió, güey, a otra pendeja, es como darle, es como darles impresiones, o sea, de por cierto, la presión, es otra de, como, madres, voy a vivir, entendí, y dije, esa presión va a ser constante, y va a salir algo, güey, porque no puedo no comer, tengo esa mala costumbre, entonces, pero, pero después de eso, si ya tengo la presión suficiente mía, pues que lo demás esté poca madre. Claro, claro. Qué buena, qué bueno, Chumel, que nos compartes, como muchos, muchos hemos estado como parte del sistema, ¿no? Te gradúas, eres ingeniero, eres licenciado, eres doctor, estás ahí, no es que te vaya mal, estás bien, ¿no? Claro, pero al final del día llega un momento donde dices, a ver, algo más tengo que hacer, y pasa algo interesante, mucha gente, tuvimos un foro de liderazgo en León, y lo que les comentaba era, yo era muy del cubículo, era un godín que iba de, de 8 de la mañana, 6 de la tarde, pero iba feliz, o sea, no me consiguió una persona que le faltara algo, ¿no? Exacto. Pero, incluso, por ejemplo, después de la máquina me metía a teatro, o me salía en la bici a recorrer ahí, este, pueblos y todo, más bien, yo creo que es, o sea, compaginado lo que hiciste en un trabajo, no, no está peleado, no tienes que en hacer tu propia empresa si no te late, pero también es, no sé, sentirse con esa sed, eso es lo importante. Eso, exactamente, eso es lo importante, que si traes un gusanito por ahí, una idea, un sueño por ahí, lo importante, donde estés, lánzate, atrévete a hacerlo. Y sobre todo, empieza, porque a veces uno quiere juntar los elementos adecuados y dices tú, pues, estoy pagando el carro, entonces mejor el próximo mes, o sabes que van a ser mi chavito, o me voy a cazar, dale, cabrón, o sea, no pasa nada, porque si todo falla, eres un güey que no es pendejo, y eres un güey que puede hacer, este, florecer otra cosa, no sé si no te funciona, eso. Pero es el miedo de decir, no sé, uno espera siempre los astros alineándose para que ahora sí, ya sabes, así te lo digo, te lo garantizo, nunca vas a tener el tiempo para hacer lo que quieres hacer, a menos de que te lo encuentres, ¿sabes? ¿Y cómo se encuentra? Pues no duermas, o hazlo en tu hora del lunch, o digo, ¿sabes? Esas cosas, procúratelas. Seguro, y comienza, ese es el punto, comienza. Eso es el punto. ¿Quiénes han sido las dos personas, o tal vez personajes, porque inclusive algunos de ustedes, tenemos detrás de algún personaje, ¿qué más ha influido en quién eres? Yo creo, definitivamente mis papás, ambos, y desde perspectivas distintas, digo, porque mi mamá, era lo más buen pedo del mundo, así, mi mamá, este, ¿que pasaba todo? no, era increíble, era inteligente, culta, leía, escuchaba música cabronsísima, era muy divertida, para mí era así, el amor de mi vida, ¿no? Y mi jefe, güey, mi jefe, nos, nos amaba a través del trabajo, entonces también era como, no, 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 no era un güey rígido ni estricto, era súper cariñoso, te digo, pero también era como de, yo tengo que chambear, ¿sabes? De hacer el chihuahua, mi jefa nos llevaba, a nadar, ya carácter, y al tenis, y al zóquer, ¿sabes? Y mi papá era así, puta, dadle a las chingas, y en la noche lo veíamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sabes? Eso, este, sin duda, mis dos jefes de la maquila, Ismael y Toño, que me trataron, digo, uno, fui su padawan, Ismael, un güey brillante, así, me gusta mucho el tipo de jefe, bulldog, porque es tan listo que no tiene tiempo a explicarte, ¿sabes? ¿Cómo estás? Te voy a explicar una vez, no estás pendejo, vas, ese para mí, Ismael y Toño, era un hermano mayor, porque cuando se va, mi ex gerente, que se va un puestazo, él se prometió, ser director de ingeniería, antes de los 30, y lo fue, fue un perro, un perro, así, y se va a Isma, y llega Toño, a ser mi jefe, y un tipo como distinto, o sea, obviamente, me hacía chambear y todo, pero era una cosa como más, como si me preparara para esto, ¿sabes? O sea, como mi hermano mayor, me cuidaba en el, te digo, en el aspecto económico, y de que no gastara, y de que cuidara la chamba, y de que fuera más profesional, y así, entonces, tuve como esas dos escuelas, definitivamente, Durden, con quien crea el pulso, a mí me enseñó que hay gente que sí, que sí te da la mano así, cuando no hay nada, ¿no? Así que dice, güey, pues me sentía la idea, güey, a ver cómo nos la acabo, Entonces, dar ese salto de fe, es, es cabrón, pero darlo con amigos, es menos cabrón. Por supuesto. Y ahorita, máquina, equipo de máquina, todos los güeyes, o sea, están así, prestos a, a ser creativos, a ser chingones, entonces, sí, definitivamente, ahorita en este punto, justo nos acaba de pasar, güey, que nos marcamos, para que no nos acuerden, la entrevista, estamos discutiendo, cómo es el siguiente pulso, y pendejadas, que vamos a hablar mañana, y todo, y yo los veía y dije, güey, o sea, ¿dónde de madre salieron estos güeyes? Todos, o sea, y aparte, todas, casi peleando las ideas, y no sé qué, y sacando lo mejor, y dije, güey, es un gran equipo, cada una de las etapas, tiene sus maestros, siento, pero siempre son mis amigos, por supuesto, ¿qué crees que es lo que sabes hacer mejor, ya con este equipo de máquina, por ejemplo, que te acompaña, y antes, te sale mejor inspirar, te sale mejor guiar, te sale mejor influir, haces una combinación, ¿cómo juegas con esos factores? Yo creo que, sería influir, pero también respetar, cuando la cagas, o sea, por ejemplo, hay veces que todos tenemos, una idea en la cabeza, de cómo vamos a hacer tal pulso, o tal estrategia, o tal campaña, o tal conferencia, ¿sí? Y yo, me pasa que, sientes que tienes la verdad absoluta, y dices, no, así va a ser, ¿ya sabes? Y te equivocas, y son tantos cuates, que te dicen, ándele pendejo, o sea, o sea, también eso es importante, güey, te equivocas, y es mucho, es mucho peor, por ejemplo, con amigos que tengo, que son bloggers, por ejemplo, que su palabra es la ley, y nadie los toca, así, y tú puedes sentirse, y dices, y dices, es idiota, y así, ¿sabes? Entonces, es como ser, no ser condescendientes, pero yo creo que sí es influir, pero también considerarte uno del equipo, ¿no? Sí. Ciertamente la experiencia que tienes, de cómo aprendiste ese pedo, es una gran moneda de cambio, Por supuesto. Pero no tienes que estar negado a las nuevas ideas, porque no, porque no hay un estado, y desde el principio, no significa que no amen el proyecto, entonces, también es diferente. Le pasa, por ejemplo, muchísimo a empresas, a las empresas viejas, por ejemplo, que tiene el presidente este, todo viejito, que siente que tiene la verdad, porque le tocó sembrar las papas, para hacer sabritas, ¿no? Claro. Que no tengo que hacer el pan para hacer bimbo, entonces, a veces, sí funciona todo eso, pero también es gente nueva diciendo, oye, ¿sabes qué? Se me hace que está ching por ahí. Claro. No negarte esa posibilidad, entonces, sí es influir, pero me gusta más convencer. O sea, si somos un equipo, órale, pendejo, convenceme con argumentos, dime de qué se trata, si se te hace padre o no, Claro, claro. Interesante, porque de nuevo, como tú decías, las historias antiguas son muy válidas, ¿no? Así se fue forjando justamente de los países. Digamos que es la raíz, ¿no? Pero en algún lado tiene que florecer, y eso es el... Además, ustedes justamente como jóvenes, ahora traen una innovación inversa, ¿no? Donde decir, oye, ok, respetamos esto, pero qué tal si está en el otro lado, ¿no? Y vamos conjuntando. Es eso, o sea, es eso, es decir, ya soy ingeniero, tengo 10 años en esto, no me va mal, y si hacemos YouTube, güey, entonces, ¿qué tal? ¿Qué puede pasar? Que te va padrísimo, ¿no? Acabamos, por ejemplo, a sacar un libro de Jorge Pito, y está espectacular, o sea, imagínate, de repente, ¿qué es con un libro? Y le digo, ¿ah? ¿Cómo está mal? En vez de decirnos, güey, no tengo ni idea de cómo hacer, lo que te pasa, o lo que pasa, nos vamos a fracasar, y decimos, ching de su madre, güey, Esa es una de las filosofías que tengo, cuando dices, siempre digo, el ching de su madre nomás funciona a la inversa, güey, cuando dices, ching de su madre no va a estudiar, vas a reprobar, pero es cuando dices, ching de su madre, es el ching de su madre de no tener miedo, güey. Claro, claro. Chumel, ¿para qué crees que estás listo y triunfar? Es decir, imagínate que toda tu vida ha sido un entrenamiento, con tal de estos 10 años, ¿no? Que estuviste en la maquina, y todas las clases de natación, todo, todo fue un entrenamiento, inclusive donde estás justamente el día de hoy, ¿para qué crees que estás listo y triunfar contigo mismo? Yo creo que para dos cosas, una sería evidentemente con lo que estamos haciendo ahorita, siento que ese es mi camino ya, y me gustaría, por ejemplo, ahí, ahí sí inspirar, por ejemplo, a otra banda que tiene la capacidad o la creatividad de poder hacer cosas, decirle frente a frente, cabrón, así lo deje todo, y se vale, y se puede, y pasa, ¿no? O sea, las historias chidas pasan, la vida está bien chingona y sucede, ¿no? Y lo otro es, mi sueño es ser papá, o sea, cuando tengo un morrito, es decirle eso, ¿no? O sea, como de, güey, el trabajo duro, güey, y las desveladas y todo el pedo, sí pagan, entonces, dedícate a lo que, a lo que te guste, porque tu jefe eso hizo un día, güey, y les fue a poca madre, ¿no? Yo creo que esas dos cosas serían mis goals, este, ya de vida, ¿no? Eso, por supuesto. Sí, está padre. Está padre, está padre, imagínate, además, ¿cuántos años tienes, chumel? 33. 33, entonces, estás pensando, Uy, sí, güey, obviamente, si no, tuve la infancia más feliz del planeta, tierra, sí, o sea, en el rancho en Chihuahua, o en el campestre nadando, era, no sé, como dos caras de la moneda, súper, súper fregonas, o sea, con mi carnal, que es mi hermano, es mi mejor amigo, confiábamos juntos todo el tiempo, güey, obviamente quieres que le pases a mi hermano, ¿no? Por supuesto. Cuando estás en momentos difíciles, chumel, cuando las cosas no van bien, cuando hay turbulencia en tu vida personal, profesional, de familia, ¿cómo le haces para levantarte, para evocar lo mejor de ti? Yo creo que, este, si hay, o sea, como el hecho de, de cuando está pasando un problema y todo, meditar, muchos le dicen rezar, muchos le dicen meditar, muchos le dicen no sé qué, yo sí, este, cierro los ojillos y digo, hijo, cómo va a estar perro, pero como dice mi papá, güey, no, no hay, no hay crisis que aguante de charlas de trabajo, ¿no? Y si es laboral, pues te pones a darle más duro, güey, y si es personal, te pones a darle duro, pero de manera interna, o sea, me pasó pronto cuando el cáncer de mi mamá y todo ese rollo, fueron tiempos bien difíciles, pero también es, como, resuelve este rollo, puede estar padre, entonces sí es, sí es momentos como de tribulación, momentos acá como, como dificilones, pero yo creo que siempre han estado cerca mis amigos, mi familia, este, eso, eso para mí es lo central, o sea, que tengas un cuate y decirle, puta, güey, me estás llevando la china, por favor, vamos a tener una chévere, güey, es, es poca madre, o sea, o decirle a tu papá, güey, quiero hacer YouTube, pero no sé, sé que no sabes qué onda con el internet, pero, aconsejame, ¿no? O sea, yo sí, sí, no tengo miedo a pedir consejos, y se me hace como, sería un error, este, ser un güey lo suficientemente encerrado como para no hacerlo. Ya, de luego, para todos, lo importante, porque a veces nos encerramos en nuestra burbuja, y como nosotros somos dueños de la idea, de pronto no, no, no aceptamos comentarios de fuera, ¿no? Y a veces vamos mal, y lo importante es acercarse, a pesar que las personas que están alrededor no sepan, pero la experiencia de vida que nos puedan compartir, eso es vital, ¿no? Y aparte es, por ejemplo, mucha gente, cuando platicas las cosas que te pasan, te aconsejan en base a lo que ellos traen, ¿no? Por supuesto. Y tú con eso, yo creo que haces una ensalada, y sacas lo que te vaya acomodando, ¿no? Claro. Ninguna historia es igual a la otra, y en ese sentido, no te van a aconsejar lo que de verdad tienes que hacer. incluso muchas veces te aconsejan lo correcto y te vas y metes las patas. Eso también se vale, también se vale permitirse mucho fracasar, o sea, no, insisto, a mí se me hace que nada es irremediable, nada es irreparable, todo tiene una solución creativa, siempre desde el punto de estar en contacto con gente que te quiere, o quererte tú también. Exactamente, tienes esa conjunción. Sí. ¿Cuál es tu sueño de vida en 20 años? ¿Qué te ves haciendo? Yo sí me veo haciendo el público, es que, y es que les platico a mi hijo, le digo, imagínate cuando tengas 50 años, o sea, va a ser un viejito cascarrales, va a estar más cagado todavía, o sea, yo creo que, y lo he visto por ejemplo en gente que admiro, en los Colin O'Brien, en los Letterman, en el Andrés Bustamante, o sea, es gente que nunca deja de estar siendo creativa, y yo así me gustaría vivir, o sea, no solo el pulso, sino haciendo como más cositas, pero que esas cositas me interesen, me hacía un cuate, Jorge, el del libro, platicábamos con un chileno aquí en mi casa, hace como un par de años, me dice, güey, y si, este, nos cansamos, güey, de hacer esto, pues esculpimos, o pintamos, o ponemos un puesto de tacos, o sea, el chiste es, no pasa nada, es la vida, y debes disfrutarla siempre, por eso a mí se me hace un ejemplo muy importante, John Stuart, que deja 17 años de Daily Show, y tú, ya güey, o sea, también el vato dice, ya son 17 años, entonces, es permitírtelo, tampoco le debes nada a nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo veo así, o sea, quiero mantenerme creativo, quiero mantenerme en algo que ame, eso, eso definitivamente es algo que, o sea, es un poco menos estratégico, pero es más, o sea, no sé, siento que yo me sentiría mucho mejor conmigo mismo, y cuando estás bien contigo, pues estás bien con un show de gente, con la pareja, con tus chavitos, con tu familia, con tus amigos, el chiste es estar chido, ¿no? Claro, que te sientes conectado contigo mismo. no, está increíble eso, y también, digo, pasa que, de repente, está cargando una fregada, pero, pues también es entender que es tan sitorio, ¿no? O sea, no es tanto, ¿cómo impulsas esta mentalidad creativa, ganadora en tu equipo, 500 o 1? En los máquina, es bien raro, porque siento que cada quien aporta, este, su ingrediente, y es eso, es no tratarlos como, no sé, los que asisten, o la gente que ayuda, güey, somos un equipo, o sea, da la casualidad posible, yo doy la cara, o sea, da la casualidad de decir, pues, me aventó una parte del guión, o más o menos, digo, por donde va la pelota, pero, sí somos muy equipo, y sí somos, eh, como una familia, digamos, en el sentido de, te peleas igual, y te pendejeas, y no mames, ¿sabes cómo? Pero también, hay un chorro de, de cariño, por ejemplo, me pasaba, estas últimas dos semanas, que les dije, güey, estoy tronado, güey, estamos haciendo muchísimas, este, conferencias y presentaciones, todo, me estoy cansando, me dijeron, va güey, resolvemos en un segundo, ¿no? Entonces, es gente que también sabe, es un equipo de béisbol, obviamente está la, el que batea de home run, pero no se puede solo, entonces, eso es importante, o sea, que ellos entiendan, que no puedo sin ellos, pero yo también entender, que tampoco sin ellos, puedo hacer alguna cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, si lo ves bien, no necesitas mucha motivación, la motivación es el trabajo, ¿no? O sea, pasa que cuando tuvimos la fiesta, el año pasado, del millón de suscriptores, estaban todos los güeyes arriba, güey, en el escenario, diciendo como, güey, este pedo pasó, porque es la chapa que hay detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esa es la motivación, si nos va bien a todos, este, cada quien agarra, el, el pedacito de pastel que le corresponde, y celebra, ¿no? Por eso digo esto. Déjame entrar un poco a, 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 a lo mejor a un tema personal, y que tiene que ver con, con cómo, cómo te conectas con tu espíritu de grandeza, y, y, y me refiero a este espíritu de, esa de dar, si me explico, de compartir, de decir, oigan, hay que despertar, ¿sí? ¿Cómo te conectas? ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes alguna frase para ti? ¿Qué hay detrás? Mira, yo creo que, si tengo una frase, y es, déjate que te pase lo que sea, o sea, creo mucho, en que, cuando te enfocas en algo, este, si, 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 si eres, no sé, si estás suficientemente seguro de lo que quieres, las cosas empiezan a suceder, ya, o sea, en ese sentido es, y, y déjate, porque, porque te digo, cuando yo estaba en una maquila, me pidió un artículo para CNN, perfectamente le pudo haber hecho, sí, güey, no, no es mi pedo, o, o escribirlo mal, o sea, y, al contrario, lo consideré eso como una posibilidad, y dije, a ver, qué tal, de repente me enamoro de escribir, de repente veo a Colbert y Stuart y digo, güey, estaría bien padre hacer eso, güey, o sea, aprende de la gente que le sabe, oye, yo quiero eso, güey, qué estás haciendo allá, como jugar, güey, cuando ves un chorro de chavitos, jugando a jugar, güey, qué un cuarzo, qué con esos güeyes, pues vas y te presentas, y ya, güey, entonces, lo peor que puede pasar, es que te digan que no, y yo, no, exacto, güey, y, te lo digo, pocas veces te dicen que no, exacto, o sea, pocas veces pasan las cosas negativas, si tú dices, este, hay que iniciar un proyecto con alguien que le ves que tiene, este, cierta capacidad para hacer algo, y tú te le puedes aportar, si esa persona es lo suficientemente sabia, va a suceder, entonces, en ese sentido, sí, sí lo digo mucho, o sea, déjate que te pase, así empezó con las conferencias, nos hablaron un día, a un videoblogger de noticias, y nos dijeron, oye, yo pensé en una conferencia en una universidad, entonces, pues, no sé ni cómo, pero dices, pues, chismar, ¿qué tal? Entonces, en ese sentido, descubres nuevas cosas a ti mismo, y yo creo que eso sería, o sea, sin duda, no tenerle miedo a, tienes cierta precaución, y hazlo con responsabilidad, ¿no?, porque el miedo eso origina, que lo hagas lo más profesional que puedas, o sea, usa el miedo que tienes, para bien, ¿no?, o sea, decir, puta, me voy a hacer, es como tú, un perisco, ah, pues, mis dos, así te chingonas, que no fuen las luces, que te chingonas, y te cierras, ¿por qué? porque te da miedo que fracase, güey, entonces, que lo que a ti te corresponda, esté cubierto, ya lo que pase, güey, que yo sea un pendejo, y que te caga la entrevista, ya es, o sea, mía, no, ya para ti no fue, entonces, en ese sentido, siento que sí hay que darle un salto de fe, claro, pero siempre darlo, o sea, siempre, 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 qué bueno, qué bueno, fundamental lo que nos está diciendo, Chomel, dos temas toca, una, la mayoría de las veces, el no te lo pones en la cabeza, no es que te lo digan, sí, punto número, exacto, punto número, haz que pase, deja que pase, o sea, no lo detengas, tú, sí, sigue en eso, no, y es cierto, no te lo pones tú en la cabeza, o sea, cuántas veces pasa que, incluso nos han, con chavitos que estamos en las conferencias, y se acercan, oye, tengo un canal, no sé qué, y te dan su, su tarjetita, para que lo veas, y sí lo veo, güey, no me gustó, sí me gusta y les comento, o no les comento, pero, pero es gente, o sea, prefiero mucho más, y así ha pasado, por ejemplo, con las entrevistas, como has tenido con la Denise Dresser, con el Jorge Ramos, el Andrés Oppenheimer, este, etcétera, así de, güey, pues márcales, igual y contestan, igual y quieren, entonces eso, ¿qué es lo que sientes, Chomel, cuando llegas tú a casa, después de una grabación, después de haber tenido un día mágico, ya sea una entrevista con ellos, o con alguien que nadie conoce, pero que te dejó algo increíble, llegas a casa y qué haces, ¿cómo te sientes, cómo lo vives? Para mí, la casa, o sea, mi casa, y eso me enfoqué muchísimo, estar en el DF, yo viví siempre en una familia, y no tenía como mi depa propio, y dije, güey, voy a tener un espacio para mí, güey, donde pueda, o sea, cuando empezamos a planear cómo iba a ser, dije, quiero poder escribir en cualquier lugar, o sea, sentarme a escribir, pulso en este sillón, en aquel de allá, en la sala de acá, o sea, y eso es para mí, llegar a la casa es como de, güey, desenchufarme así de, qué rico, día, estuvo increíble, pero muchas veces hago eso de, lo que me decía el mismo Ismael, mi ex jefe de la maquina, me decía, mira, tú trabajas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, a las 6, necesito que te quites el trajecito de ingeniero, y eres chumel, y si te quieres echar una chévere con tus amigos, invitar una moreta al cine, salirte a echar una burger solo, o gentearte y ver tele, perder conocimiento, o sea, es como, se vale, entonces, eso me lo permite mucho en la casa, o sea, por lo general, siempre invito a alguien a mi canal, o amigos, etcétera, o mi novia, etcétera, y, pero no, procuro, no sé, como, compartirles el día, se me hace bien padre, eso, pero también disfruto mucho, el tiempito solo acá, echándome un libro, o una serie chida, se me hace eso, se me hace como tu guaridita, sí, cabrón, porque llegas acá de los madras afuera, y estuve, aquí no hay putazos, o sea, todo está bien, cabrón, eso está padre, y eso, y puede no ser incluso tu casa, o sea, puede ser incluso algún rincón, por ejemplo, algo que me gustaba mucho, cuando tenía roomies y todo, que no era ciertamente mi espacio, era gente que quiero mucho y todo, pero para mí era la biblioteca, vas con ceros, por ejemplo, o sea, yo me iba ya en la biblia, y puta, me ponía a leer así, siete horas, para mí era así como mi, momento sagrado de la semana, y cada quien tiene como eso, y se me hace que es importante, tener como tu ritualito de, como, yo le llamo el spa mental, ¿sabes? para mí el spa mental, vamos a platicar con mi hermano, que es así como mi brother, y nos echamos una che, platicamos con cosas pendejadas, pero para mí es como de, como si tuviera un masajito en el cerebro, de todo está bien, eso es importante. Claro, ¿qué pregunta traes tú en este momento, para tu vida, Chumel, qué tanda romando, romando ahí en el cerebro, qué idea, qué pregunta traes? Yo creo que sería, ¿cómo vas a resolver, querer hacer tantas cosas? O sea, y creo que la respuesta, la aprendí estas últimas semanas, que fue una chinga, y es, organización, o sea, sí se puede, yo soy muy fanático, de eso, se puede hacer todo, se puede tener una super vida, este personal, y super chamba del otro lado, el rollo es, saber dónde se acaba una, y dónde empieza otra, ¿no? Platicaba con esta, con Susana, la de YouTube, tiene cinco hijos, cada cinco, y es CEO de YouTube, digo, bueno, te estás muriendo, dice tú, dice, o sea, es pesado, o sea, tienes que entender, que va a ser pesado, pero, seis de la tarde, no pongo ni una punta, de nada, y chavitos, ¿no? Y lo disfruto, y disfruto cambiar el pañal, disfruto llevarlo al soccer, disfruto, o sea, es que todos los, los, los componentes de tu vida, estén padres, y yo creo que es eso, o sea, la pregunta que tengo es, es esa, en la cabeza traigo, ahorita te podría decir, cinco proyectos de que ya quiero hacer, y voy a empezar, ¿no? Y empezar a, a empujar así, poquito a poquito, y si se puede hacer todo, de manera, no sé, organizada, porque después, te volvés un caos, y trollos, caos, trollos, trollos, ¿no? Fundamental, de nuevo, porque de pronto, alguien con tanta iniciativa, como tú, y es que te ha pasado, tú eres mucha gente muy, esto, líderes de, de organizaciones súper perras, todo el mundo tiene una historia de, güey, llego a un punto que me tronea, así, ¿no? O sea, y dices, güey, ¿qué sigue? Que pick up the pieces, güey, y empezar otra vez, ¿no? O sea, eso es lo que pasa, porque si, lo que me decía, por ejemplo, tengo mi ex jefe de maquilidad, tengo que ver como gurús, caro, me decía, yo trabajaba en una chamba, en una compañía alemana, y se ganaba, o sea, una cantidad de dinero, que no tienes idea, me pude ir a cualquier lugar del mundo, de vacaciones, los días que sea, y dice, güey, mi papá se murió por llegar a tal lugar, se muere mi jefe, y nunca lo voy llevando, entonces, de repente, como eres una pala de dinero, y olvidas, o sea, que también, que es importante el trabajo, pero es un componente, de toda esa madre que eres tú, Entonces, eso, hay que mantenerlo siempre, este, presente, y siento que también debes de, de llegar acá, para tocar fondo, para saber de verdad, cómo está la onda. Sí, eso es justamente, porque cuando, yo creo que a todos los que, nos ha pasado, los que nos apasionan, lo que hacemos, que en alguna época de tu vida, cuando vas comenzando, te apasionas tanto, que dejas todo lo demás, estás cabrón, dejas porque estás ahí, hasta que te pasa, como tú dices, a ver, ah, caray, estás pasando atrás, y sabes, güey, que estoy dejando ir, güey, exacto, eso es importantísimo, pero, ¿sabes qué pasa? No hay manera, es un consejo, que lo tiras al aire, o sea, no hay manera que le puedas decir a alguien, que lo haga, hasta que no le fucking pasa, güey, exactamente, ah, claro, ¿sabes cómo? Y te suena, y te digo, esa respuesta, seguro la gente que nos está viendo dice, es lo más lógico del mundo, no cabrones, porque, hasta que no les pinche pase, sabes con esto, güey, ya, ¿no? Van a recordar este momento, sí, nos aseguramos, nos aseguramos, sí, y justamente, la pregunta que viene, tiene que ver con, ¿cómo logras, este balance de vida? La verdad es que, para alguien que tiene tanta iniciativa, que tiene su pasión de vida, pues este balance de vida, no se vuelve tan fácil, entre ti, entre el tiempo para ti mismo, para tu novia, para tu hermano, para tu equipo, para tu familia, ¿cómo estás trabajando en ello, para generar este balance en tu vida? Mira, yo creo que, este, pidiendo ayuda, güey, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, en materia de trabajo, que son importantes, pero no son urgentes, ¿sabes? O sea, tú, güey, tenemos que irnos ahorita, de verdad tenemos, no, really, ¿no? Entonces, también es aprender a sopesar cosas, y también es dejar ir, güey, ¿sabes? Es como de, este, teníamos una, Durde nos invitó a representar en su revista de Soho, y teníamos una conferencia el mismo día, y bueno, por las dos, no pasa nada, güey, o sea, es de, es de, es de, pero también es eso, o sea, lo importante, güey, es mantenerte contento, que no, que no vayas diciendo, chingada madre, ¿sabes? pero eso, eso es, yo creo que lo central, de paso ahorita tengo una presentación de un libro, voy a un cuate mío, y me dice, ¿cómo vas? me dice ayer, yo así de, verga, no lo he leído, güey, así, y me pasó lo que se me paró, porque en vez de decir, güey, perdón, no voy a ir, ya sabes, no, me pongo en el chingo, así, y esto lo empiezo a leer, y está cabroncísimo el libro, y yo así, qué buena, no, pero qué buena sorpresa, de que pude haber hecho un cabrón, perdóname, y él me entiende, porque es mi cuate, y me quiere, y me dice, no pasa nada, pero por el contrario, yo estuve, como insisto, chinga su madre, a ver qué tal, y estoy enamorado de hacer un pinche libro, y yo te lo presento en dos horas, tres, y es eso, definitivamente, poder compaginar eso, y siento que sí, que todo se puede, o sea, no eres un verso aislado, güey, también es, en cuestión de tiempo, por ejemplo, cuando dices, no, pues me gustaría salir con mi morrita, al cine, también, ya no puede, güey, o sea, también, entonces, no sé, yo creo que es un rompecabezas diario, que tienes que armar, ¿no? Eso, eso para mí es lo importante. Dos preguntas finales, para decirnos el mensaje final, y por supuesto, a ver si hay alguna pregunta de las personas que nos están. Chicos, si tienen una pregunta, pónganos, estamos en Periscope, así es, aquí tenemos, si quieres preguntarnos algo, ahorita marca a mí, cuando quieran, chiquitos. Es bienvenido. Ahora, ¿cuál crees que debe ser, la cultura del liderazgo, que debe de existir en México, para que este país repunte? Y quiero ir más allá de lo político, incluyéndolo. Quiero hablar de liderazgo como país. Algo que nos hemos topado, por ejemplo, desde mi perspectiva, muy claro, es, no escuchan las nuevas ideas. El Pulso de la República, cuando salió, le mandó un correo a todos los periódicos, diciéndoles, güey, tengo un proyectito, que está padre, yo, entiendo que, le mandas una carta, proceso milenio, reforma, animal político, etcétera, reporte indio, y dicen, que es este pendejo, Pero, a lo mejor puede ser, eh, alguien que diga, vamos a escuchar a este güey. Entonces, es lo que hablamos ahorita, es, respetar la experiencia, pero aceptar la innovación, ¿no? Entonces, eso falta, y eso, y eso, si no, si no sucede eso en México, pronto, los millennials, se los van a comer. ¿Dónde está pasando? En Televisa, está pasando, en los medios masivos, güey, en los medios de, donde la gente, por un hartazo de no poder tener un pulso de la república en la tele, te vas a YouTube, por no poder tener un programa de radio, porque no eres el locutor, y esto es un permiso de la Secretaría de Comunicación y Transportes, hago mi podcast, por el hecho de que no hay ningún restaurante, que venda comida orgánica, vegana, lo que sea, pues yo hablo el mío, ¿no? Entonces, eso pasa, y eso va a pasar, así, las grandes, los grandes gigantes, claro, no se mueren de la estructura, pero se van a morir del corazón, si no cambian eso, eso es lo que creo muy cañón, y si te fijas, por ejemplo, las grandes mentes, o los grandes empresarios, todos tienen eso, Toyota es innovación total, güey, de repente, estar leyendo un artículo que le propusieron a Toyota trabajar 6 horas, hace 3 años, trabajan 6 horas, y están felices, güey, entras a las 9 de la mañana, salen a las 3 de la tarde, la gente está feliz, la productividad sube, o sea, y es una idea que es tu güey, estás pendejo, hay que trabajar un chorro, no tanto, ¿no? Entonces, experimentar, o sea, también decir, pues a ver qué tal jala, güey, pues eso definitivamente, este, pues se haría y ayudaría muchísimo a la cultura, definitivamente, y ahora la cosa es, muchas de las empresas dicen, es que estamos buscando contenidos, no, mijo, creelos usted, o sea, ¿sabes? o sea, no tiene por qué alguien llegaste a decir, es decir, quiero comer, voy a pedir pizza, oye, también así, cocínate con el sartén, cabrón, entonces, este, en ese sentido, es, las empresas siento que en este momento están esperando que lleguen las cosas resueltas, y no van a dar de qué cortar, ¿no? Fíjate, el ejemplo más grande que tengo es, enciclopedia británica, en la, en los, desde los 50's, era, el modelo así, todo el desnudo, en su club de la británica era una, en su club de 60 tomos, con todo el conocimiento de la humanidad, lo que así, y era una empresa petulante, mamona, ¿sabes? Los vendedores eran, no, mames, casi, llega este, no sé si te acuerdas de, no, no es Wikipedia, el que salía antes, en carta, y dice, oye, estaría padre tener la británica en series, no, como crees, güey, la gente no va a dejar de comprarnos la británica, mira esto, ¿dónde está ahorita, güey? La acaban de vender en cacahuates, o sea, y, es un golem, ¿sabes? Entonces, no escuchar en ese sentido, blog póster contra Netflix, güey, Netflix fue con blog póster, y dijo, oye, que estaría padre tener el catálogo en las teles, eso nunca va a pasar, puta, nunca digas nunca, güey, Entonces, ese yo creo que es lo, o sea, ejemplos hay, claro, sí, de hecho se me ocurre, con las ideas que estás dando, Chumel, imagínate, vicepresidencia de nuevas ideas, o sea, sí me explico, así como hay vicepresidencia de finanzas, de todo lo que es, ojo, y dije nuevas ideas, no dije innovación, porque la mayoría de la gente de innovación, busca mejorar lo que ya existe, exacto, y aquí es nuevas ideas completamente, imagínate que cada compañía enorme, o el gobierno mismo tuviera una dirección, y a algunas empresas las hay, yo me he topado compas, por ejemplo, está Eduardo Clemecha, en nuevos contenidos, y ese güey escucha desde el morito que está tocando la guitarita, hasta Facundo, que dice, ah, qué padre, o sea, sí hay lugares donde lo están empezando a hacer, Google que acabamos de visitar, es uno de ellos, güey, que muchas veces no te das abasto de tantas buenas ideas que hay, o sea, porque si metes en una criba, todas las cosas que te quedan, sí te van a llegar a 1,400, güey, pero hay 12 que es tu hijo, está bien padre, o sea, el problema yo que usted ya, el que está bajo el vicepresidente, es decirle, tengo estas 10, a ver cuál, ¿sabes? eso va a ser un difícil hijo en realidad, porque si te llegan cosas muy valiosas, que tienes que escoger, entonces, sí, sí siento que puede ser por ahí. Última pregunta, Chumel, ¿dónde crees que, cuál sería lo que crees va, va a estar inerte en un mundo en 20 años? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, ¿cuál es el liderazgo que tú te imaginas que en 20 años esté en todo el mundo? Yo creo que va a ser el liderazgo de Facebook, o sea, alguien, por ejemplo, nos pasaba mucho, y se ve justo con lo que pasó hoy, entre Facebook y Twitter, ¿no? Facebook es una, es una empresa y es una página, que siempre cambia constantemente, al principio así de, ¡ay, cambiaron toda la página, está horrible! y te acostumbran esto, ¡ah, está padre esto que pusieron! Y así va, y ya ni lo ves, o sea, ya no se acostumbró tanto que está constantemente, ¿sí? ¿Qué dices ahora otra vez? reformulando, si tú, ¡ah, está padre esto! Y hay que hacer con Twitter, cambiar los hubs por corazones, no, o sea, no es ese ser camino, ¿sabes? se me hace que eso, o sea, alguien que, no, no, no digo que sea Mark Zuckerberg, pero, es esa, es una compañía que tiene, las orejas más grandes que la boca, eso es lo más importante, o sea, de que escucha las nuevas ideas, güey, y dice, hijo, no sé, pero, no está descartada, hay que ver cómo la, la bajamos a la tierrita, y es eso, o sea, es, cosas tan increíbles, que salen, por ejemplo, como un periscope, que nunca nos hubiéramos podido imaginar, hace 10 años, güey, y de pronto, es una realidad, y es una realidad que adoptas, así me disto, ah, sí, ya que se te parezco, ¿sabes? entonces, de pronto dices, ¿qué hacemos para fresco, güey, no? como tú, por ejemplo, que dices, güey, ¿qué hago? pues, entrevistas, güey, ¿qué pasa, güey, que me has llevado a tener que para producción, te cuelgas dos celulares, tus lucecitos, y eso, eso es un nuevo video, claro, por supuesto, qué bien, qué bien, chumel, mensaje viral, ¿qué te gustaría compartir con nosotros? a razón, por supuesto, también ver si alguien tiene algún comentario, bueno, si quieres, vamos con sus preguntas, a ver si tiene alguna, nos han dicho, más o menos, más bien nos ha llegado, dice, a ver, dice, Carlos Sánchez, está aquí, dice, tengo un chavito de 15 años que suena con ser youtuber, ¿cómo sé que no es una moda? hijo, es difícil saber, mira, más que, más que le, si tu chavito tiene 15 años, y su sueño es eso, está a nada de hacerlo, ¿por qué? porque tiene seguro, tú tienes un smartphone, prendeselo, y empiezas el contenido, tenemos el hijo de un, del director de Impulso, Víctor, tiene un blogcito de videojuegos, y le va increíble, ¿no? Entonces, al contrario, consecuéntalo, y aunque no sea una moda, ve a ver qué pasa, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, un sueño hubiera podido decir, quiero ser editor de la enciclopedia británica, ¿ya sabes? Yo creo que ahorita, más bien lo que, lo que tienes tú que dar, querido Carlos Sánchez, es, dile que sí, güey, dile que sí, y empiezan a hacer cosas juntos, puede ser una gran experiencia también de familia, de que lo ayudes a editar, y que aprendas sus cosas, el chiste es eso, güey, manténlo creativo, manténlo, este, no sé, güey, con hambre, y ahorita que te está pidiendo, chambear, güey, o sea, a 15 años, se me hace que eso es una cosa valiosa que pueden hacer. Y si me permites complementar el punto, Carlos, asegúrate que lo que va a hacer, va a acorde a su pasión de vida, que él mismo no está haciendo cosas por hacer. Y, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, muchas veces ni él mismo la sabe, claro, y la descubres, exacto, o sea, es como de, de un tweet, salió un artículo de revistas, pero me pude dar esto sin nadie, pero después dije, ¿qué tal un blog? Y ahorita está esto, ¿qué tal manera película? Claro, no sabes dónde vas a parar, eso se pasa. Y apóyanle en eso, apóyanle en eso. Dice Emilia DeLarge, ¿qué clase de responsabilidad sientes, slash tienes, sabiendo que tienes circunstancias sobre muchas personas? Emilia, la responsabilidad es, mantenerme, ad hoc con lo que pienso, tampoco descartando nuevas formas de pensar, pero la responsabilidad es, que lo que hagamos, hacerlo con el mayor profesionalismo posible, porque al final del día es lo que la banda te va a exigir, o sea, si tienes un blog que esté bien producido, que esté bien escrito, que esté bien hecho, si tienes un taco que esté pinche rico, entonces, yo creo que en ese sentido, cuando te bajas en los extractos, hacia el tema de la responsabilidad, es la misma, que lo que hagas, lo hagas bien, y punto que no lo hagas perfecto, pero hazlo lo mejor que puedas, o sea, lo mejor que te dé, y así vas a estar, no sé, incluso innovándote a ti mismo, y admitiendo nuevas formas de pensar, y sin duda eres un líder de tus, mira, que empezó de tu casa, y después, este, eres un güey que no tiene miedo a soñar, con hacer cosas nuevas, se me hace que sea, excelente, excelente respuesta, Chomenon, excelente respuesta, definitivamente tiene que ver con esa responsabilidad, que tienes contigo mismo, porque también existe la otra parte, la otra parte también tiene que tener su propia responsabilidad, no, totalmente, tú haces tu trabajo, aquí está, lo entrego justamente, y ahí queda del otro lado aparte también, dice, este, y por qué dices que no haces periodismo, si tienes todo el rigor periodístico, dicen Mariana y Sunza, si tenemos rigor periodístico, pero, porque las notas no puedes jugar con ellas, hay que entender que el Pulso de la República es un programa de comedia, y en segundo lugar está la comedia, entonces, este, no es periodismo, porque hay gente que está, de verdad, haciendo algo súper cañón allá, este, y no, no me atrevería, ni siquiera a mencionarnos que hacemos eso, nosotros lo que hacemos es, replicamos el trabajo de esas personas, con el rigor de la responsabilidad que tenemos frente a ustedes, y fuera de eso, nos divertimos, es eso, chicos, gracias. Muy bien, ahí está la respuesta de Chumel, mensaje final que nos quieras dar, Chumel, para la primera entrevista. Lo que habíamos platicado, lo que me gusta mucho decir es, a veces, platicaba con Susan, la CEO, tengo un mejor muy marcado ese por eso, y le decía que, a veces tienes como este sueñito, o este proyectito, esta idea, y no sabes si empezar, o no sabes cómo hacerle, ¿no? No hay nada que ni Marco, ni Chumel te puedan decir, para hacerte levantarte del sillón, y si no te está quemando por dentro, la idea que tienes en la cabeza, güey, o sea, ciertamente, este, no es tu pasión, ciertamente, tienes que buscar cómo empezar a regar esa idea, pero, en el, me trae el 99% de las personas, este, que tienen éxito, no digamos profesional, sino, éxito de, de vida, de ser un ingeniero en un cubículo, en Chihuahua, pasándolo a poca madre, era mi idea de hacerlo, entonces, este, es eso, que si te está quemando, tu, tu idea, que dejes que te, consuma el pinche fuego, y te pongas a trabajar, ahorita, ya, a las 6 de la tarde, empieza lo que tengas que hacer, si hay pasitos, Yo creo que sería así, empiezan. Muy bien, Chumel, muchísimas gracias, gracias, muchas gracias, saludos a todos, que estén muy bien, aquí estuvimos, Chumel Torres, el pulso de la república. Chumel Torres, Chumel Torres, Chumel Torres, Chumel Torres, Chumel Torres, Chumel Torres, Chumel Torres,